El Teatro Simón y Patiño de Catadi, sin duda alguna, quizá fue el lugar más añorado y recordado para quienes habitaron estas tierras mineras, pues en este teatro se proyectaron las mejores películas taquilleras de su época, así como Patillón. Lo bueno, lo malo y lo feo. Tarzán El planeta de los simios Los fines de semana la función de matinee se caracterizaba por disfrutar la compañía de los amigos o en algunos casos la compañía del primer amor. El sector de luneta y preferencia se diferenciaba por sus asientos comunes y butacas individuales destinadas para el gerente o subgerente de la empresa, técnicos y empleados. El Teatro Simón y Patiño de Catadi El Teatro Simón y Patiño de Catadi El Teatro Simón y Patiño de Catadi Nuevas Generaciones El Teatro Simón y Patiño de Catadi El Teatro Simón y Patiño de Catadi El Teatro Simón y Patiño de Cat Marin